Nosotros cambiamos a esta hora radicalmente de tema y seguimos monitoreando los diferentes estados del país que se han visto afectados con las lluvias de estas últimas semanas. Específicamente, por ejemplo, en el municipio Boconó del estado Trujillo, varios sectores resultaron afectados por la crecida del río. Para conocer más detalles sobre la situación, hacemos a esta hora un contacto en vivo con Mayra Linares cuando son las 7 y 35 minutos de la mañana, hora del este en Estados Unidos, 8 y 35 hora de Venezuela. Hola Mayra, buenos días. Coméntanos cuál es la situación actual. Saludos Marjorie, buenos días. Saludos a toda la audiencia de BPI TV a través del programa Buenos Días. Y sin comentarles todo lo que viene ocurriendo en el estado Trujillo referente a las lluvias, ya les voy a dar más detalles de lo ocurrido en Boconó. Sin embargo, nos vamos con una noticia de última hora, conocida en horas de la noche del día de ayer y fue el fallecimiento de una dama de 32 años de edad. Esto porque le cayó un rayo, producto de las fuertes precipitaciones que se daban en horas de la tarde noche ayer en Trujillo, capital. Esto ocurrió en el sector Mesa de Gallardo. La dama fue identificada como Delia Santiago Torres, de 32 años de edad, de profesión docente. Se encontraba en el lugar cerca de las inmediaciones de su casa cuando desafortunadamente estas situaciones climáticas fue impactada por un rayo y recibió el choque eléctrico que le causó la muerte. Hasta el lugar llegaron a atender los bomberos, personal también de protección civil y fue llevado su cuerpo hasta la morgue del hospital de Trujillo. Esta fue esta incidencia que tiene al estado Trujillo conmovido por esta situación bastante lamentable. Entrando también en materia en lo ocurrido en el municipio de Bocono, los días miércoles, martes y miércoles y también el día de ayer, se han presentado fuertes precipitaciones que han causado la crecida de quebradas y de ríos, dejando varias familias anegadas. Ellas fueron trasladadas, aproximadamente más de 10 familias, era el informe que nos daba el director de protección civil. Fueron ubicados en el gimnasio cubierto de este municipio. Marjorie, son las atenciones que han estado brindando. ¿Tienes algo que preguntarnos? Sí, quería saber cuál era el balance de los servicios públicos. El pronóstico del INAMES si se esperan más lluvias para las próximas horas en esta zona del país. Según lo que nos han indicado también, todo lo que son estas olas y precipitaciones se espera para horas de la tarde. Ustedes pueden ver en nuestras pantallas, no está lloviendo acá en el estado de Trujillo, sin embargo, está bastante nublado y en las zonas altas indican que pueden esperar precipitaciones. Según el informe también que brindaba el estado mayor de emergencia, son 18 los municipios que tenemos afectados por las lluvias en el estado de Trujillo. De estas son 1.637 familias perjudicadas y tenemos 1.267 viviendas que han sido impactadas. De estas, 155 han sido afectadas completamente por las fuertes lluvias. Continúan haciendo el monitoreo. Hay vías obstruidas. Importante resaltar que de la vía que conduce el estado de Zulia con el estado de Trujillo, conocido como el sector Agua Viva, esta vía está completamente incomunicada, se cayó la carretera. Tienen dos lugares anexos por entrar, que es el municipio Pampán y también el eje Panamericano. Son distancias más largas para que las personas puedan ingresar a la región. Esto ha afectado también, es importante resaltarlo, la llegada del combustible al estado de Trujillo, ya que por las otras vías que son un poco más estrechas, tardan más las gandolas para llegar y sobre todo para la zona alta. Es toda la información que nosotros tenemos de acá, desde el estado de Trujillo. Marjorie. Gracias, Mayra, por este contacto en vivo. Importante señalar que esta zona de Agua Viva comunica justamente a Trujillo, donde distribuyen frutas, vegetales hacia el estado de Zulia. Y nos decía Mayra que esta carretera se vino abajo. Mayra, si estás aún con nosotros, quisiera que nos hablaras acerca de los productores agrícolas. ¿Cómo se han visto afectados con el hecho de que no puedan llegar a las cosechas, con la incomunicación en algunas zonas? Ayer les comentaba a propósito de esto, Marjorie, en nuestro contacto de buenos días, lo que había ocurrido en el municipio de Monte Carmelo. Este fue uno de los municipios primeros afectados por las lluvias, que ha ubicado en la carretera Panamericana. Esta carretera conecta al estado Trujillo, Zulia, Mérida y Táchira. Este municipio es productor de café y de algunas verduras y hortalizas. Aquí la carretera se vio completamente afectada y siguen ellos sin comunicación. Han tenido que sacar sus cosechas en el hombro, a través de cestas, caminando, atravesando todos esos pasos a través de las piedras y del río, para que no perder toda esta inversión y poder llegar hasta un punto de encuentro donde se encuentran los camiones de carga pesada para poder llegar a hacer la distribución en los principales mercados. Esto se ha visto bastante afectado. El gobernador realizó un encuentro con las Fuerzas Vivas y también con los gremios para explicar lo que estaban realizando los trabajos. Sin embargo, las lluvias no han dejado mucho avanzar para poder recuperar o colocar algunos puentes de emergencia. Es así como los agricultores de las zonas altas y bajas siguen haciendo maniobras para poder colocar los productos en el centro del país. Mayra, si puedes profundizar sobre la asistencia que le están brindando las autoridades a las personas que tienen en este momento sus viviendas anegadas de agua. En este municipio de Montecarmelo, en primera instancia, los damnificados fueron colocados en un refugio, en una posada allí en el lugar. Hasta los momentos, a ninguna de las personas le han dado una solución habitacional. Algunos de ellos se encuentran en viviendas de familiares, de amigos, quienes les han brindado el respaldo o ubicados en estos refugios. En el municipio de Bocono, como les indicábamos, están dentro de un gimnasio y irán siendo colocados cuando ya sus viviendas estén un poco despejadas, esto en el caso de las que recibieron inundaciones. Y en las que perdieron totalmente su vivienda, están siendo colocadas en refugios, en este caso en el municipio de Montecarmelo, que son los dos municipios donde hay personas que sufrieron estas afectaciones, fueron colocadas en esto que llaman posadas, donde van a estar hasta en un momento temporal, que ellos puedan realizar algún tipo de atención. Hay muchas personas también que se niegan a salir de sus casas, a pesar del riesgo que puedan estar corriendo. Están allí esperando poder recuperar esos enseres. Y ese patrimonio que les costó mucho esfuerzo, es alguno de los testimonios que nosotros hemos podido corroborar. Sí, ese es el reto. La duda es que le queda a mucha gente que no sabe si irse de zonas vulnerables o permanecer para tratar de resguardar sus bienes. ¿Cuál es justamente la recomendación? ¿Hay un monitoreo de las autoridades en estas zonas vulnerables, Mayra? Sí, siguen con el monitoreo latente. El director de Protección Civil indica que tienen campamentos dentro de esta zona. Se van realizando sus turnos y cambios para poder atender ante cualquier emergencia. Esto ocurría también en el municipio La Ceiba, el municipio La Ceiba donde se encuentra el puerto de La Ceiba. Allí sufrieron afectaciones con lo que fue la crecida del lago de Maracaibo que produjo las inundaciones a viviendas, a las calles de este lugar. Ellos siguen realizando todo lo que es la atención y sobre todo también la crecida de los ríos, ríos importantes como el río Motatán que atraviesa todo el estado y también el río Labichú que sigue amenazando a cada uno de estos sectores. Bueno, ellos siguen allí atendiendo. Esperemos que puedan darle respuestas oportunas a cada una de estas familias que siguen viviendo todo ese drama de perder sus viviendas, de perder sus trabajos a causa de las precipitaciones. Gracias Mayra por este completo reporte en vivo desde el estado Trujillo monitoreando lo que ocurre en esta zona del país. Será hasta un próximo encuentro. Feliz día. Feliz día. Muchísimas gracias a Marjorie. Desde aquí, desde el estado Trujillo, volvemos con ustedes a los estudios de Buenos Días. Era Mayra Linares reportando la situación que ocurre en Trujillo. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con más.